Ayer fue el Día del Padre, por eso aprovecho para felicitar con un poco de retraso a todos los padres que vean este vídeo y también en especial a mi padre. Os hablo de niños porque precisamente hace un par de meses empecé un curso de monitor a los fines de semana. Era muy interesante porque todas las cosas que recuerdas cuando eres pequeño, que te hacen en las colonias, como la noche de miedo o las sin camas o las actividades, ves que por detrás todo tiene una intención y la verdad es que es muy chulo cuando puedes educar a través del juego. Simplemente es que os quería explicar una anécdota que tuve uno de los días, que es que nos tocaba brújula para saber orientarnos con el mapa. Yo con el Google Maps me flipo mucho, cuando voy a los sitios siempre me lo marco como si fuera un mapa del tesoro. Así te motivas y es más divertido el camino. Y entonces el Día de la Brújula teníamos previsto hacer una excursión y teníamos que hacer precisamente un mapa del tesoro. Lo hacíamos por pasos y con la brújula. Tantos grados hacia el norte, tantos grados hacia el sur. Entonces teníamos que trazar el mapa, esconder un tesoro que nos habíamos inventado y entonces luego nos lo intercambiábamos entre los grupos y cada grupo tenía que encontrar el tesoro que había preparado el grupo que le tocara. Pues acaba el juego y había un grupo que no volvía, que precisamente era el grupo que estaba buscando nuestro tesoro. Si tampoco era tan difícil. Llegamos allí y en teoría ya habían encontrado el tesoro, pero seguían sin estar por allí. Era en la montaña. Estoy caminando y me encuentro una llave en el suelo, bastante grande así. Y justamente había pasado un grupo de excursionistas y pensé, ostras, esto es que se le ha caído a uno de los excursionistas. Voy a llevársela corriendo, digo, antes de que se vayan. Estos excursionistas que llevan una pedazo mochila así, que eso debe pesar, yo que sé qué, no paran, no paran y avanzan súper rápido. Que en el tiempo que yo cogí la llave, que dije, anda, me la he encontrado, de quién debe ser, que caí, que habían pasado unos excursionistas, ya llevaban casi más de la mitad de su vida que había hacia el camino que ellos llevaban. Yo fui a paso ligero para darles la llave, no sé qué, y cada vez se iban más lejos. Y yo corriendo, que hacía un montón que no corría, cada vez llegaban más lejos. También me sabía mal por el grupo de cursos monitoras que yo me estaba alejando y estaba tardando cada vez más. Pero no me escuchaban, no pasa un coche, me miró, claro, normal. Al final, pues di un último sprint y les dije, vosotros, o algo así, no me acuerdo. Entonces ya una chica se giró y claro, la chica se giró pensando que no iba con ella la cosa. Y yo, que sí, que sí, que sí, que sí, un momento, un momento. Súper cansada que con eso, con el flato, ya no me acordaba de lo que era tener flato. Con un solano que había ese día, mira que ha hecho frío, todos los días, pues ese día hacía un solano que no veas. ¡Buah! Me lo van a agradecer que no veas, vaya puntazo. Oye, que se os ha caído una llave, ¿eh? Me parece que es vuestra. No, no es nuestra. No puede ser. Me he dado toda la matada para que la llave luego no sea de ellos. Y vuelvo y me decían, ¿pero dónde estabas? No, es que me he encontrado una llave en medio de la montaña por donde estábamos y justo había pasado un grupo de excursionistas y le quería llevar la llave para que no la perdieran. La saco, la llave, y era una de mis compañeras del curso de monitores. ¡Uy! Hubo otro día que también hicimos primeros auxilios en el curso y la verdad es que estuvo muy bien. En el momento en que le vas a hacer a alguien la respiración, le puedes romper una costilla sin querer. Y si le rompes la costilla, aunque tú te hayas esforzado en salvarle la vida, te puede denunciar que cosas no. Nada más, me gustaría dedicar este vídeo, que no lo he hecho nunca y es la primera vez que lo voy a hacer, a Julia y a Uri, que son dos, una compañera y un compañero mío de curso de monitores, que en cuanto pasó lo de la llave me dijeron que hiciera un vídeo de lo de la llave y no sé qué, no sé cuántos, estas cosas, y que les dedicaran vídeos, no sé qué. Pues nada, aquí lo tenéis.